Soño todos los días Para también crecer En mi alegría Pezo por favor Nunca me dejes por favor Porque tú eres mi grande amor O feio te quiero tanto Que manda mi valor Dos anillos elefán A alegría del pai de amar Que un presente y mi amor A que alegria me da O cheque de tu barabá Contó mi voz a estar Para siempre te amará Somos locos por ti Padrinhos cantam para ti E esta é a realidad É um amor incondicional Beleza com glória Existe em ti Meu filho Ai tu és o meu valor Eu só peço a Deus Que Ele te guarde Sonharás E conquistarás Aquilo que tu queres mais Que alegria Que alegria Ele me da O cheque de tu barabá O cheque de tu barabá Só que tú me haces tan mal Parabéns Dois amiguitos Esa es la fama A alegría del pai de amar Meu presente es mi amor Sonho Delibre con suerte Amiguitos 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 Amiguitos